Hola, bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Carolina Paiva. Vamos con los titulares. Se aprobó técnicamente el cierre definitivo del ex vertedero de Villarrica. Realizan visita inspectiva a la futura primera oficina regional de Chile Valora. Entidades públicas y privadas buscan potenciar la producción ovina en la Araucanía. Vicecampeones regionales representan a la Araucanía en Muestra Nacional de Cueca. Conadi compró 288 hectáreas para Comunidad Mapuche José Quilaqueo II de Galvarino. Entrega más de 2.000 millones en bonos para proyectos de riego a pequeños agricultores. Monitorean cauces y flujos de agua que tributan al lago Caburba. En Villarrica se confirmó la aprobación técnica para el proyecto de cierre del antiguo vertedero de la comuna, ubicado en el sector Putúe. Veamos la nota. Bueno, este terreno, este predio corresponde al antiguo vertedero municipal de Villarrica, un terreno de la municipalidad. Fue utilizado como vertedero para todo tipo de los residuos que se generaban en la comuna hasta el año en que empezó la operación el relleno sanitario, año 98 aproximadamente. Y de ahí siguió siendo utilizado como escombrera. Aquí estamos, aquí se ve, han pasado los años, hay vestigios de aquello. Aquí donde estamos parados ahora, bajo hay residuos. Después de un arduo trabajo hemos logrado obtener el RS del Ministerio de Desarrollo Social, la aprobación, digamos, técnica del plan de cierre. Primero hay que sacar esta capa vegetal que existe hoy en día, luego hay que distribuir, reorganizar todos los residuos que hay acá, trabajarlos de tal forma de establecer las pendientes y los taludes que establece la ley. Después los residuos se organizan, se forman estas pendientes, se pone una cobertura, ya, geomembrana, puede ir un geotextilante, geomembrana, que es este material que va a evitar finalmente que el agua pueda infiltrar y generarse este riesgo de contaminación. Y arriba de eso después una capa de tierra orgánica, ya, para que finalmente vaya una especie vegetal, arbustiva, de raíces que no pongan en riesgo, por supuesto, lo que se va a implementar más abajo, este geotextilante, este geomembrana. Yo viví, cuando empezó el vertedero, yo vivía al fondo donde está ese vertedero. Mucha mosca, mucho ratón, porque el vertedero se entiende que la basura va quedando tirada, no va quedando tapada. Así que es una buena iniciativa que lo, si se vaya a tapar, que se vaya a finiquitar el tema del... Es un anhelo muy grande de todos los vecinos del territorio, tanto como de las comunidades, como de la junta de vecinos, debido a que ese es un espacio que estaba abandonado, digamos, por mucho tiempo. Aparte de ser un poco feo, digamos, visualmente, no tenía todas las protecciones que corresponden. Este jueves, la directora ejecutiva nacional de Chile Valora, Jimena Rivillo, junto a autoridades regionales, realizaron una visita inspectiva a la futura primera oficina regional de Chile Valora. Más detalles a continuación con la nota de Constanza Ulloa. Hasta la región de la Araucanía llegó la directora ejecutiva nacional de Chile Valora, Jimena Rivillo, para realizar una visita inspectiva a la futura primera oficina regional de Chile Valora. Se trata de una nueva dependencia que permitirá impulsar localmente procesos de certificación y que se espera que comience a operar durante el primer trimestre del próximo año. Estamos hoy día en la región de la Araucanía, dando una importante noticia para la región y también para los trabajadores, trabajadoras y para las empresas de la Araucanía. Chile Valora, a partir del proyecto de ley promulgado por el presidente Gabriel Boric en abril de este año y que contó con el apoyo transversal de todos los sectores políticos y todas las bancadas para sacar este proyecto de ley en cuatro meses y doce días, al cual agradecemos este apoyo, junto a su directorio tripartito de empleadores, trabajadores y del Estado, se aprueba esta ley que incorpora la posibilidad de despliegue territorial de Chile Valora en distintas regiones del país. Posteriormente a aquello, nuestro directorio abordó, a partir de análisis técnicos, la necesidad de que la Araucanía fuera una de las tres regiones en las cuales Chile Valora va a tener sus primeras oficinas regionales, considerando aspectos como el potencial desarrollo productivo de la región, la empleabilidad de la región, también factores de escolaridad de las personas, trabajadores y trabajadores, de manera de que la certificación de competencias laborales sea un impulso importante al desarrollo productivo y de los sectores productivos de la región. Hemos sido una región destacada respecto de la certificación, pero además de la articulación con otros actores, como ustedes saben, Chile Valora trabaja en el mundo a partir del tripartismo, con empresas, con trabajadores y también con los servicios públicos. En la región ha destacado mucho el trabajo que se ha desarrollado con los liceos técnicos profesionales, que han permitido que estudiantes de nuestra región, además de salir con su título técnico del liceo, puedan salir con una certificación de Chile Valora que les permite ingresar de mejor manera al mercado laboral, con mejores herramientas y con un mayor respaldo, pero también tener continuidad educativa y formativa, lo que permite, cierto, que se reconozca esta experiencia y se puedan rebajar incluso carga académica para los que quieren seguir estudiando. Contarles además que, tal como señalaba la directora, con la Cámara Chilena de la Construcción, con Gendarmería, hemos desarrollado un trabajo muy destacado a nivel país y se ha logrado que las empresas de la región y también las universidades aporten al desarrollo a través de la franquicia tributaria. Porque las y los trabajadores de la región pueden acceder a esta certificación financiándolo de manera particular a través de becas laborales o a través de la franquicia tributaria. Y que hoy día la oficina regional, a partir de enero, se ubique en las dependencias del IPS, permitirá que las y los trabajadores que quieran informarse y que quieran generar ciertas instancias de certificación puedan tener con quién contactarse y coordinarse en la región. Chile Valora es una institución dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el cual, a través de un proceso formativo, entrega certificaciones de competencias laborales a las y los trabajadores para que puedan mejorar su empleabilidad. La Arocanía se elige junto a las regiones de Antofagasta y Valparaíso, primero porque son regiones, en este caso Arocanía, con un potencial importante de posibilidades de mayor empleabilidad. Nosotros creemos, por ejemplo, que el sector servicios, turismo, el sector agrícola son sectores en los cuales las personas tienen un certificado del Estado de Chile, que pueden formalizar su trabajo, pueden tener mayores oportunidades, tener otros empleos, empleos decentes, que nos interesa mucho poder aportar desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y poder también generar empleos para nuevos oficios que hoy día están saliendo del mercado laboral. Nosotros tenemos que pensar que Chile está también en transiciones demográficas, transiciones tecnológicas, transiciones también en empleos verdes y, por lo tanto, la certificación que hoy día disponibilizamos al país, a trabajadores y trabajadoras y a las empresas, de más de 1.035 perfiles levantados tripartitamente, son perfiles que están disponibles para poder mejorar la productividad de las regiones. Con esta nueva oficina, que comenzará a operar el próximo año, se espera facilitar la empleabilidad en la zona en un futuro. A continuación, veamos otras informaciones que también son noticias. Con el objetivo de potenciar la producción ovina en la Araucanía, se realizó un seminario ovino desarrollado por Agrícola Ayintué, con el apoyo de la FIA e INEA Carillana. Puede relevar el rubro ovino en la región que ha sido históricamente un rubro presente y que tiene una gran importancia en lo que son los sistemas productivos, sobre todo la agricultura familiar campesina, y que enfrenta una serie de desafíos para los cuales una de las herramientas que tenemos disponibles, justamente son los sistemas de registro y trazabilidad genética que contribuyen a poder mejorar los planteles y generar nuevas alternativas productivas y llegar a distintos mercados de comercialización. Tiene unas condiciones ideales aquí, por lo que menos por el nivel de lluvia, el verano tal vez un poquito más escaso, pero tiene la particularidad. Y aparte el ovino se adapta a cualquier región y a cualquier situación. Tal vez tenemos que hacer enfocar sobre el ovino que tenemos en la actualidad, cómo mejorarlo y tomar parámetros, tomar datos. Y la idea es que nosotros como Ministerio de Agricultura, en conjunto con el mundo privado, podamos generar las herramientas para que la ganadería ovina, que hoy día se encuentra presente y arraigada en nuestra región, pueda generar ciertas nuevas alternativas, nuevas posibilidades de crecimiento para nuestra región. Valentina Manzano y Hernán Enríquez, del Liceo Bicentenario Araucanía de Villarrica, representarán a la Araucanía en la Muestra Nacional de Cueca Atacama 2024. Estamos muy contentos y desde la Dirección de Educación enviamos un cariñoso saludo a nuestros estudiantes del Liceo Bicentenario Araucanía, que nos van a representar como comuna y como región en esta Muestra Nacional de Cueca, en la región de Atacama, y esto contribuye también a todos los valores plátricos que se trabajan dentro del primer semestre y culminan en el mes de septiembre, pero fortalecen también la identidad nacional que tenemos como país. Es una muestra que tiene por objetivo que nuestros estudiantes puedan demostrar su arte y la pasión por nuestro baile nacional. Y lo importante de esto es que esta es una característica de muestra. Van a llegar las parejas de representantes de todas las regiones del país y ellos van a realizar un tour guiado por toda la región de Atacama, por las principales ciudades, en este caso Copiapobo, Caldera, Bahía Inglesa, donde durante dos días ellos van a irse presentando a esas comunidades para demostrar también cómo vibramos con nuestro baile nacional en las distintas regiones del país. Con una inversión de 2.760 millones, Conadi compró 288 hectáreas para la comunidad mapuche José Quilaqueo II de Galvarino. Estamos a 1 de octubre y empieza el mes de aniversario de la ley indígena. Este 5 de octubre se cumplen 31 años desde que se estableció la ley 19.253 y se creó la Conadi. Y estamos empezando este mes de una muy buena manera, con una compra muy significativa del artículo 20B, que es la compra de José Quilaqueo II Benil, donde estamos transfiriendo 288 hectáreas a la comunidad, en un lugar significativo para ellos porque son tierras ancestrales que les pertenecieron, pre-erradicación, y donde además han habido lamentables hechos que han enlutado a la comunidad durante la última década y que hoy día tienen un sentido de reparación, un sentido de justicia, un sentido de restitución, donde los territorios vuelven a sus manos y ellos cierran un ciclo para comenzar otro. Para nosotros es muy importante como comunidad, como familia del territorio de Galvarino, Nispe, el día de hoy, que ya que en esta fecha se cumple el aniversario de nuestro peñi, donde nos entregan la tierra, la firma y la escritura hoy día, y también agradecemos la disponibilidad, en este caso del gobierno, por habernos escuchado, ¿verdad? Y habernos abierto las puertas de la CONADI, estamos agradecidos por llegar a este objetivo, sabemos que aún falta todavía que se entregue definitivamente, pero vamos paso a paso y creemos que vamos a seguir avanzando. El ministro de Agricultura Esteban Valenzuela encabezó junto al Ceremi Héctor Cumilaf la entrega de 139 bonos de riego por más de 2.000 millones para agricultores de 19 comunas de la Araucanía. La Araucanía, increíble nivel de crecimiento, este año récord absoluto, 15.000 millones de pesos en proyectos de riego, tanto por parte de la Comisión Nacional de Riego, sus distintos proyectos, e INDAP, también, con los convenios que se firmaron con Luis Penchuleo, el director de CONADI, 1.200 millones adicionales, que el nuevo director también está refrendando, y eso nos ha generado esta gran noticia que además va a generar, va a generar, va a generar industria agrícola con valor agregado, estamos trabajando en cooperativas, más invernaderos, paneles solares, también llegamos a acuerdos a propósito del sector cerealero, también es importante comentarlo. Este ejemplo, esta actividad que hemos tenido hoy día, es el ejemplo claro cuando las instituciones nos ponemos, bueno, con los agricultores y agricultores por delante, y nos enfocamos en un objetivo fundamental, que es mejorar la seguridad alimentaria del país. Es así como, en esta comunidad, y también en general por la entrega de bonos, podemos ver cómo la alianza, en específico de CNR y CONADI, enfocada en el riego, pudimos complementar los importantes recursos que ha entregado el CNR en la región de la Urquanía. Más de 15 mil millones de pesos esperamos entregar este año, más de 800 agricultores y agricultores beneficiarios, pero además vamos a sumar comunidades indígenas en su conjunto, algo que hace un par de años ni siquiera se tenía a la vista en CNR. Entonces, junto con el director de CONADI, hemos hecho una alianza muy importante para fortalecer la colaboración para los distintos pueblos indígenas, y en particular en esta región, para complementar su apoyo. La Unidad de Turismo Sustentable de la Municipalidad de Pucón y la Universidad de la Frontera realizaron un monitoreo a los cauces que ingresan al lago Caburgua, con el objetivo de implementar acciones para la investigación, protección y recuperación del recurso hídrico en diferentes estaciones del año. Monitoreamos por ahora 55 cauces que ingresan y por la Ribera Norte nos falta bastante por seguir, tenemos que esperar un buen tiempo para poder volver a monitorearlo y con la Universidad de la Frontera ellos han aportado con el Zodiac y también han hecho monitoreos de calidad de agua y nosotros contamos con un multiparámetro en el cual también tomamos el pH, la temperatura de las aguas en relación a los cauces que van llegando al lago Caburga. Bueno, durante la época en la cual el lago Caburga tuvo su descenso, no teníamos información relevante a cuántos son los cauces que ingresan al lago, cuáles son las épocas de mayor ingresos y cuáles son las épocas en las cuales se secan algunos de estos cauces. El equipo de Ciencia Ciudadana del Campus Pucón de la Universidad de la Frontera participó y aportó con el bote lacustre, un bote Zodiac que pusimos a disposición, también algunos equipos para hacer monitoreo de calidad de agua, tomamos muestras que están siendo analizadas en nuestro laboratorio con el fin de aportar a esta iniciativa que busca tener los antecedentes y conocimientos acerca de la calidad de agua del lago y estar un paso adelante ante la pérdida de calidad de agua y evitar llegar a una situación como la que tiene el lago Villarrica. A continuación, veamos las noticias internacionales con nuestro canal asociado Deutsche Welle. Nuevo día de bombardeos en Beirut, donde la aviación israelí ha matado al menos nueve personas en un edificio que, según las autoridades locales, era un centro de primeros auxilios médicos de la milicia chií Hezbollah. Israel emitió, además, nuevos avisos de desplazamiento a la población civil de varias localidades de la frontera sur del Líbano, donde continúan los combates entre fuerzas israelíes y las milicias libanesas. Israel dice haber matado a unos 60 combatientes de Hezbollah en varios ataques aéreos y en las operaciones terrestres de los últimos dos días. El Ministerio de Sanidad de Líbano dice que en las últimas dos semanas estos ataques han matado a más de mil personas. Casi un año después del comienzo de la guerra, los ataques de Israel en Gaza han matado a 41.700 personas, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, que controla la milicia islamista Hamas. Desde Gaza se reporta un recrudecimiento de los bombardeos israelíes en los últimos días, también contra centros de desplazados. Los bombardeos sobre las ciudades de Janyunis y Rafah, en el sur de la franja, mataron anoche a al menos 58 palestinos. En México, seis migrantes murieron después de que soldados dispararan contra ellos tras confundirlos con presuntos narcotraficantes. Según el Ministerio de Defensa mexicano, el vehículo que transportaba a los migrantes intentó evadir la patrulla militar. El suceso tuvo lugar en una carretera del estado de Chiapas, en el sur del país. Los fallecidos formaban parte de un grupo de una treintena de migrantes que viajaban en un convoy que se dirigía hacia el norte. Las sirenas antiaéreas sonaron dos veces durante la visita del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a Kiev, que está en la capital de Ucrania por primera vez desde que asumiera el cargo. Allí se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con quien habló sobre la situación en los frentes de batalla, así como sobre el llamado Plan de Victoria de Ucrania. Rutte prometió que la alianza continuará apoyando a Ucrania durante lo que dure su guerra contra Rusia, pero son los estados miembro, no la OTAN en sí, los que deciden sobre el suministro de armas a Ucrania. Los habitantes de algunas zonas de Sudamérica y la región del Pacífico han podido presenciar un espectáculo poco habitual. El fenómeno denominado anillo de fuego está causado por lo que se conoce como eclipse solar anular y que se produce cuando la luna se alinea entre el sol y la tierra pero sin tapar completamente el sol. El anillo de fuego fue más claramente visible desde el sur de Argentina, Chile y aquí en la isla. Luego de quedar informados del acontecer nacional e internacional veamos el tiempo para mañana. Para Temuco se esperan nubes y claros con una mínima de 4 grados y una máxima de 18 grados. Angola estará con nubes y claros con 5 grados de mínima y 21 grados de máxima. Puerto Saavedra estará con nubes y claros con 5 grados de mínima y 15 grados de máxima. Villarrica se presentará con nubes y claros con 5 grados de mínima y 18 grados de máxima. Después de conocer el informe del tiempo damos por finalizado nuestro informativo para el día de hoy recordándoles que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y en nuestra página web www.techtv.cl Nos vemos en una próxima edición de Informatec. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!